bienvenidos bienvenidas a este nuevo episodio de tangente hoy tenemos como todos los martes entrevista vamos a tener dos invitado invitado invitada ahora se los presento pero antes recordarles dos cosas la primera denle a suscribir a nuestro canal de youtube a nuestras plataformas tangente gt búsquenos en todas partes ya sea facebook ya sea tiktok ya sea podcast ya sea youtube y ahí estaremos como tangente gt y la segunda cosa es que como bien saben san miguel sigue con su 50% de descuento de armado de muebles de melamina lo llevan a cabo en la zona 9 a veces han tenido que cambiar porque se ha apuntado mucha gente pero si van ustedes allí les hablan o si llaman o escriben al 22 68 08 08 22 68 08 08 van a poder tener su 50% en esos talleres y van a aprender a armar muebles que bueno pues es una cosa nueva para para la familia y para la casa empezamos tenemos con nosotros a un diputado y una diputada que entre los dos tienen menos edad que muchos de sus compañeros en el congreso verdad el enamota y davis y yescas bienvenidos a la gente bienvenidas a la gente eran ustedes la número 7 del listado del distrito metropolitano de semilla y 5 del número 5 va y en qué momento se dan cuenta que van a ser diputados el 25 de junio bueno yo para comenzar yo me di cuenta como a eso de las 8 de la noche porque viste que aplicamos el método de hunt donde donde es la representación representación de las minorías entonces haces un cálculo y termina viendo una cifra repartidora que al final termina siendo estimada también porque depende de la acumulación de votos del primer lugar la cosa es que como a las 8 de la noche nosotros teníamos la idea de que como que cada 20 mil votos en un aproximado iba a ser una casilla y como a las 8 llevábamos los 20 mil votos entonces me recuerdo que yo llamo a jose carlos anabria que era la casilla 1 y me imagino que él andaba en saber ni qué carreras que no sabía y le digo yo vos mirá entraste le digo yo seguro que entraste y me dice espérame voy a llamar a mi mamá me dice y se pone a gritar en el teléfono cuando colgué yo me recuerdo que estaba con mis amigos de la colonia porque por romantizar ahí el asunto yo había ido con los amigos de la colonia a ver el contero o sea no estaban con el partido yo no yo llegué hasta después pero me recuerdo cuando colgué me dice un cuate bueno entonces si hacemos la cantidad de horas me dice o sea el método de ojo no hiciste con tus cuates en la colonia y ahí me dijeron bueno ya viste entonces que con excel y todo entonces por ahí sí yo no hombre pero no me la quiero creer capaz celebro y hubiera sido bien triste después de darme cuenta que no pero como a esa hora dije yo bueno esto está sucediendo y está pasando entonces a consultar como que ya te la crees de que si está pasando el escenario donde donde dábamos el boom entonces empecé a ver lo de la alcaldía de Samuel Petapa que también un equipo mío digamos y lo de la presidencia y todo iba para arriba para arriba y pero como a esa hora es donde dije yo bueno está la posibilidad de ser de ser diputado antes de eso no ni pensado y el número siete es aún peor verdad no si yo no creía francamente que iba a entrar o sea tenía una vaga posibilidad una vaga esperanza más ese día que vimos que todo el mundo estaba poniendo la plantita y todo yo dije puchica de repente pero recuerdo que empezamos a ver el conteo de votos con Marcela estábamos en una casa de campaña que teníamos estábamos solo como dos o tres y empezamos a ver el conteo pero en tiktok live y veíamos que en escuintrail cambiábamos en santa rosa y todo mundo semilla voto para semilla y nosotras qué está pasando entonces nos escribió andrea villagran y nos dijo miren estamos aquí en el hotel nos habían dicho que había un cupo muy limitado así como de 15 personas y que ya estaba listado y que nadie más podía ir y nos dice miren aquí hay como 100 personas ni siquiera o sea es mara de la metro entonces vénganse porque ustedes deberían estar aquí entonces nos fuimos al hotel y ahí empezamos a ver pero yo me recuerdo que estábamos viendo como el conteo de la presidencia a eso como de las 9 10 yo dije yo también soy candidata verdad vamos a ver cómo va la metro porque si habíamos visto al inicio y que creo nos llevaba un montón de ventaja yo eso está chuzado eso no puede ser así entonces cuando vi la cantidad de votos yo dije y cuántos estaremos entrando pues porque en eso escuché que había entrado laurita y ella era la cuarta creo yo y yo bueno vamos a hacer números y no sé si puedo decir nombres pero plaza pública había puesto un como simulador en el que ponía sus predicciones entonces lo que hice fue ver la página del trep y con los porcentajes ir haciendo como la repartición en esa página de pública en eso se estaba cuando llega una amistad juanfer y me dice lena mira esto y me enseña en twitter que alguien había hecho exactamente lo mismo que estaba haciendo solo que antes ya lo había publicado y puso si la tendencia sigue así así queda el listado de la metro y cabal llegaba hasta mí yo mentira porque a mí me faltaba un poquito yo voy a terminar de hacerlo entonces terminé de hacer los números y efectivamente entrábamos siete y yo wow y me dice alguien del equipo o sea me vio la cara y me dijo ya viste verdad y yo sí y me dijo pero calmate y espera porque todavía falta un montón cuando ya tengamos como el 80 por ciento de votos y si sigue así la tendencia ahí ya celebra y yo ok íbamos como en el 60 por ciento entonces ya cuando íbamos como 70 algo así me salí afuera habían unas salitas y me quedé en un sillón refrescando la página hasta que llegara al 80 por ciento y luego ya cuando llegó pues ya me puse a llorar y y así y qué pensaron y porque todo esto a mí la historia me parece fantástica de esto es que son chicos jóvenes 25 23 verdad trabajando los dos en un call center verdad en ese momento estudiando ni de lejos cuando pusieron siete y cinco en los listados pensaron yo voy a entrar ni de lejos nadie tuvo esa conversación aquí vino juan josé juan gerardo guerrero garnica que ahora es secretario general de la presidencia y decía que él sí que él sí veía que podía ser presidente areval lo que sí no podían imaginarse es que la número siete iba a entrar eso sin nadie quien no creo que ni el más optimista así bajo los efectos de las drogas haya dicho alguna vez van más a meter siete en el listado de en un listado de 11 verdad que es lo que pasa con la metro qué 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 se les viene a la mente o sea qué piensan que va a ser su vida a partir de ese momento claro mira primero fue una euforia increíble yo yo creo que hasta el 14 de enero ese había sido el día más feliz de mi vida y nunca había celebrado algo con con tanta fuerza porque siempre está la idea que sí es bueno es que en guatemala no hay modo que suceda eso porque aunque no estás alegando un fraude o algo así de alguna manera decís no o sea como que como que uno siempre está del lado de las causas perdidas verdad y si uno ve yo por ejemplo que que yo sé que yo soy el santo patrón de las causas perdidas que apoyo el deporte nacional la universidad de san carlos y la política progresista etcétera entonces como que estás acostumbrado a que siempre es cuesta arriba verdad y el decir bueno estamos avanzando a segunda vuelta con todo lo que teníamos en contra fue una 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 alegría impresionante y luego ya te pega a los minutillos de estar celebrando a nivel personal a nivel personal pues te pasa todo verdad yo trabajé lavando carros en un car wash y y te pasa todos estos momentos peliculescos de tu vida y tú mis papás y llamé a mi mamá y todo luego a los por cierto que dijeron los padres porque yo un hijo mío estoy así de repente me llama este que este es fulano creo que se metió en un listado por ahí y te llama voy a ser diputado que has dicho que anda cállate que mañana tienes que ir al call center si no mi papá es como muy de pocas palabras así fue como le llamé antes y le dije si la tendencia sigue así entro yo bueno y con quién está con los compañeros que sé que la traen a la casa si bueno con cuidado era que no llegarás tarde bueno ahí tiene cuidado porque la gente anda loca algo así sí y luego como te digo luego de todo eso personal que yo llamé a mi tío que se llama esa u que saludamos ahí que él tuvo mucha injerencia en el lado político conmigo y a mis papás y todo luego al ratito pues no sé elena pero te pega el el cuentazo de la responsabilidad que conllevaba sí o sea yo en ese momento empecé a pensar bueno y quién va a ser mi equipo de trabajo bueno y y los temas que hemos visto lo que te digo deporte de la universidad pública etcétera como que me agarró el chip de bueno entonces que sí pero pero también el rollo de esto no es un juego también has estado metido en el tema de la usac y cómo es que no te no te metieron en el caso pues yo no sé si no estás ofendido yo no sé si es un halago o una ofensa el que yo no tengo ningún proceso por parte de esta gente sí bueno y terminando con ese tema de qué pensamos pues sí estaba un poco yo asustada y es que sentí esa gran responsabilidad y luego que la gente empezó a llegar y los íbamos a ver en el segundo nivel que estábamos y se empezó a llenar de gente y miras o sea toda la gente que confía en ti o sea la gente que verdad votó porque confiaban que podíamos hacer algo diferente si te sentís como puchica y será que si lo voy a lograr pero luego te recordás pero a mí siempre me sirve recordarme que no estoy sola que no entre yo solita para empezar y también todas las organizaciones las mujeres los jóvenes los estudiantes que van a estar ahí para una te hace sentirte mejor si algo clave acá de ese día volviendo al 20 de agosto y es que normalmente todas las cosas 20 de agosto 25 de junio 25 de junio perdón a no pero entonces yo voy a hablar el 20 de agosto bueno ya confundí los dos días es que la celebración de ese día no fue en el la plaza central sino fue en el obelisco lo cual para mí tiene un significado del obelisco que viene del rollo futbolero pero pero normalmente la gente no va al obelisco a celebrar cosas que no sean de fútbol y entonces yo me recuerdo que que lo que lo que dice justo elena que salió el binomio presidencial al balconcito a celebrar a la gente y yo dejé todo tirado yo sólo quería llegar al obelisco porque en mi historia política también tiene que ver el obelisco porque mi primera vez de la viralidad y de salir al público fue justo en un vídeo en el obelisco para la clasificación de de guatemala al mundial sub 20 entonces yo me recuerdo que le dio en el qué hiciste para volverte viral me entrevistó guate visión y ahí está el vídeo y no hablé sobre el partido sino le di un contexto político a mi discurso porque hablé de que a pesar de la corrupción en guatemala a pesar de todos problemas el deporte le había una felicidad entre tantos problemas cotidianos y alguien vio esa entrevista y dijo ahí va un futuro diputado nadie lo ha dicho futuro diputado el ok cuando poco a poco se va asentando digamos el tema viene ya definitivamente el cambio de vida supongo ya es ahora estamos haciendo conversaciones de poder seguramente mucha gente se acerca a pedir cosas verdad a ver mira yo tengo un problema en no sé tengo una multa en la muni mira a ver si me la puede solucionar y ese tipo de cosas no les ha pasado eso han sentido que el poder que han ido acumulando de aquí a tomar posesión y el que tienen ahora les ha ido cambiando un poquito la relación con con los demás con sus seres cercanos con amigos con conocidos pues un poco tal vez no tanto la la familia creo que han sabido respetar los límites digamos tu padre sigue así me pregunta y me dice dígale señor presidente que tal y tal yo le voy a decir o me manda vídeos y se lo manda a samuel y le dice que no sé qué pero si muchas personas que conocimos en campaña se han acercado por ejemplo a pedir un trabajo eso me llama la atención porque hay como dos tipos de personas una que me dice mire yo les apoyé en campaña me manda fotos y dónde está mi plaza y otras que me dicen mire nos conocimos en zona tal y yo soy maestra por ejemplo y necesito un trabajo será que ustedes me pueden apoyar o algo así entonces hay que entender que por ejemplo se sabe o se ha dicho que los diputados te dan trabajo sin embargo eso no está bien y eso es tráfico de influencias entonces si nos lo vienen a pedir nosotros no les vamos a poder apoyar en eso te vamos a poder referir y decir si se van a abrir plazas y en guatempleo por ejemplo vas a ver las oportunidades y demás sin embargo quiere que no la gente se molesta un poco y no es porque uno quiere hacer mala onda sino porque realmente se ha normalizado pero no significa que está bien entonces es algo que si hemos estado viviendo que nos llegan a buscar precisamente a las oficinas a pedir un apoyo de un trabajo y les tienes que decir que no y es duro aguantar esa presión o la asumen como algo natural pues yo creo que que mucha de esa presión viene de la desinformación verdad yo siempre he creído que el querer un trabajo por parte de las personas es una es un deseo legítimo pues verdad no no es algo malo no es no es una propuesta de corrupción verdad si no tiene sentido que las personas mucha gente por los mismos mecanismos malos de la política en guatemala se vea obligada a tener que estar en un partido político para poder obtener trabajo en una municipalidad o en el estado verdad entonces yo eso no lo veo mal no 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 lo veo como como que sea algo en cuenta que mucha esta gente agarra las migajas verdad claro claro como que se esté llenando los bolsillos es gente que trabaja en la campaña ayuda no sé quién y entonces medio le consiguen una placita y ahí está trabajando totalmente si entonces yo no lo veo como alguna presión sino sino lo que trato es justo lo que dice lena de tratar de explicarle bien a la gente cuáles son los mecanismos y tratar de ayudar a todas las personas que se les pueda ayudar verdad y luego si hay un ofrecimiento como como bien lo decías de de un favor o algo que sí tenga que ver con corrupción pues el rechazo total pero a las personas en general o incluso tal vez no sólo con trabajo sino con propuestas que no le no le competen al legislativo verdad como problemas municipales específicos donde bien si bien uno puede hacer una un trabajo de intermediación o usar esta posición o la calidad de diputado realmente pasa por qué sé yo el consejo municipal etcétera entonces como que en lugar de rechazar a las personas lo que uno trata es como de redirigirlos exacto guiarlas por el camino correcto porque la gente necesita trabajo pues y la gente necesita resolver sus problemas cotidianos y antes de seguir si son jóvenes como los invitados o si ya tienen un poquito más edad como como uno especialmente los que tenemos más edad pero también para prevenir los que son jóvenes una buena opción para cuidar el hígado y para que los copitas los vinitos los guijitos con moderación con agua y con comida siempre que nos podamos tomar y que nos puedan hacer un poquito daño al hígado la mejor opción es es parte smart para 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 cuidar el hígado para que se procese mejor el alcohol para no tener las incomodidades al día siguiente ya saben que aquí siempre lo recomendamos y tenemos un montón de mensajes de ustedes audiencia diciendo mira esa cosa si funciona si me funcionó si me lo tomé estamos muy contentos de anunciar aquí party smart ya saben lo pueden conseguir en supermercados en farmacias en super 24 es una cajita de 10 asequible tómense la pastillita en el mismo momento un poquito antes de empezar a beber y van a estar muy bien es una pastillita nada más así buenos pues buenas prácticas eso es lo que les proponemos aquí en tan la gente les dio angustia de que no iban a llegar en algún momento de desde el 25 hasta el 14 les dio alguna angustia no yo estaba segura que íbamos a llegar pasara lo que pasara estaba segura que que si se iba a lograr que iba a estar complicado pero se lograba la verdad es que yo en octubre así con toda la tensión y los bloqueos honestamente yo estaba confiada dirigiste unos bloqueos te acusaban ahí en facebook que dirigí los bloqueos del sur no 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 es cierto no es cierto no y aparte una falta de respeto para las personas que realmente se organizaron en su comunidad decir que que como borrego siguieron la orden de un diputado si yo yo nunca tuve una angustia de si vamos a llegar o no pero mi angustia era en qué en qué calidad íbamos a llegar o sea yo le tenía lo que sí me quitaba el sueño a mí era la gobernabilidad del país del legislativo el desgaste con el que iba a llegar el señor presidente a valga la redundancia a la presidencia eso sí me quitaba el sueño verdad luego pues tal vez más adelante platicamos lo que conllevó la junta directiva y todo esto eso te quiero preguntar este este chance igual no debes estar durmiendo mucho porque no está muy bien estoy medio ojero ojero la cc les acaba de quitar la claro pero pero ese es el ejercicio de nuestro trabajo daniel dedicarnos a a eso pues a librar esas batallas pero pero si yo nunca tuve una duda de si íbamos a llegar o no al poder porque era la voluntad de la gente pero si en qué calidad íbamos a llegar y que y si no hubiese pasado esto que estarían haciendo este pequeño milagro electoral que estarían haciendo ahora y pues bueno pues yo estoy seguro que estaría metido en esto o sea de alguna otra manera si no fuera diputado y si fuera de colaborador o si fuera de apoyo de alguna manera o desde la academia en la escuela de ciencia política o desde mi station en en el call center yo estoy seguro que igual estaría subido en en la en la primavera que le llamamos nosotros si yo creo que igual algo bueno yo estudié ciencia política y de lo que más me ha gustado la ciencia política es la parte de los partidos políticos entonces yo sí pues me afilié desde hace como dos tres años porque creía en el partido y obviamente cuando me afilié no dije es porque quiero ser diputada sino porque quería campaña así grueso sí porque hay hay unos rumores de que algunos no hicieron tanta campaña de estos que estaban lejitos en el en el listado no hicieron tanta campaña no nos hicimos sí nos levantan de madrugada llegábamos tarde eso sí pero valía la pena y también porque creamos esos verdaderos lazos de amistad entonces era como me tengo que levantar temprano pero ya que llegabas te ponías a platicar y todo entonces valía la pena y la gente te empezaba a conocer te saludaba entonces la bancada está sólida siguen esos lazos de amistad fuertes los 23 y más allá de amistad yo creo que equipo porque yo no soy amigo de los amigo personal de los 22 diputados verdad pero con todos tenemos una relación muy cordial y de trabajo una dinámica bien funcional de responsabilidades específicas y y verdad que es un alivio al ver el resto de partidos por sus diversas razones no no lo digo en mal plan pero ver que hay facciones y que hay un partido de seis tiene tres facciones un partido de 28 tiene ocho facciones y así así se van ustedes son una facción una de 23 seguro sí 100% estoy 100% seguro no pero yo te digo incluso en las grandes democracias y en otros países es normal que dentro de un partido de facciones pues es hasta sano es hasta democrático es por eso te digo que no lo decían mal plan pero es muy bueno saber que si yo sé que tengo que hablar de un tema de ambiente hoy con tal si yo sé que tengo que hablar con un tema de deporte hoy o cultura hoy con tal etcétera y si no notan en las otras bancadas que que les tienen como un poquito de envidia de que van ustedes todos a una pues o les da igual eso tal vez yo no yo no creo que sea envidia pero yo creo que es más que es hasta gracioso porque es nuestra bancada es mera enigmática verdad porque ellos no ellos no creen que que nosotros tengamos realmente una voluntad o sea me dice hay diputados que se acercan y me dicen pues mira pero ustedes aparte de samuel quien más es el y yo no o sea realmente aquel es nuestro jefe de bloque y estamos y yo pero como que es mero como que ellos no entienden qué es lo que nos mantiene unidos como que les miran así como un animal extraño de esas orejas porque las tiene así porque no andan viendo puestos en el ejecutivo a si son el ejecutivo porque no se avivan y es como que les sorprende esto de que actuemos distinto a ellos cuando empezaron a hacer cosas que dices tú estoy me van a permitir la expresión esto ya es de adultos no porque si me permiten digamos la reflexión suena un poquito como que hacían campaña y era lo que se suele llamar técnicamente en guatemala chingadera verdad si me lo paso bien en la campaña a ver vamos a meter cuatro diputados así él llegaba alguien que decía súper positivo y decía vamos a meter 10 y todo no te estás pasando y tal y de repente pasa este milagro que ya hemos descrito y ustedes tienen que empezar a hacer ya cosas porque no ha sido ahora el 14 sino que ha empezado antes que dices esto ya es esto ya serio en qué momento dijeron esto ya ya empieza a ser cosas de adultos estoy pensando bueno yo creo que todo el tiempo fue adultos y no debería ser la política de adultos pero ya que vos hiciste el disclaimer no lo repito y yo creo que el movimiento semilla no me dio a mí porque estoy seguro que alena también este espacio donde no sólo es cumplir una cuota o porque muchos partidos tienen su secretaría de la juventud pero son los que llevan sol y que salen a volantear y que hay que alegre porque ahí están los de los de juventud del partido y las decisiones toman una mesa grande con adultos con que se lleva mucho dinero con mucha familia poderosa pero no en semilla y en el departamento de guate en la metro en en todos lados sino o sea era una opinión más de un integrante más del partido y no desde la campaña desde que empezamos yo siempre me sentí incluido en la en la toma de decisiones como un adulto más digamos verdad sí pero me puedo imaginar que las reuniones con otros diputados que se van a poniendo cada vez más serias no cada vez empiezas a decir bueno hoy hice algo que nunca había hecho que es si yo creo que entonces la preguntan vos decías lo de adultos pero no como una conexión en condición etaria sino no 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 así que decir esto se ha puesto seria la cosa mira yo les veía a ustedes en sus tiktoks y estaban pasándoselo bien claro en la campaña todavía no lo pasamos bien sí pero digamos era un poquito o sea bien pensando las expectativas estoy número 7 en el listado estoy número 5 yo no voy a entrar estoy ayudando a esta mi partido la presión no está sobre mí está sobre todos estos que a lo mejor si entran a lo mejor no verdad está está había algunos que pensaban que podía entrar uno de cada listado dos como mucho y van a ser una una bancada de como como mucho de repetir siete digamos entonces todos ustedes estaban en cosas pues de la experiencia los amigos que haces en el camino un poquito como como el campamento de verano pero hay un momento en que ya se empiezan a hacer cosas distintas ya te invitan a un foro como diputada ya tienes una reunión donde un fulano saca una una valija llena de pisto no lo sé me lo estoy me lo estoy inventando en qué momento dices tú esto ya se está poniendo serio bueno tal vez yo sí ahorita que mencionaste lo de que te invitan actividades y eso justo después del 20 de agosto me invitaron a un viaje a chile que era como un intercambio con senadoras y diputadas de distintos países de latinoamérica entonces pues ahí ya no sólo iba a representar a mi partido sino también a mi país iban también otras dos compañeras que actualmente son diputadas de otras bancadas pero yo iba representando al oficialismo iba representando al partido del presidente entonces lo bueno y pues es algo que a mí me gusta es que si te sentís identificado o sea verdaderamente no te vas a afiliar a semilla porque no creas en el proyecto sino lo haces porque viste el trabajo de los diputados las iniciativas fueron lo que te motivaron a sumarte verdad entonces yo hablaba con toda la propiedad de las iniciativas que había presentado semilla que todavía están pendientes y todo eso entonces eso de de ir a otro país tan lejos sola representando al partido y al país creo que ahí es como ajá le empezaste a tomar más ajá sí yo yo creo que que yo lo hice de manera un poquito aislada y yo me he enfocado bastante en el en el tema de relación con otros otras bancadas y otros diputados yo me recuerdo que justo eso empieza antes eso empezó en la semana siguiente de haber ganado yo me recuerdo que el 26 27 de junio me junté con nery ramos y deja siempre lo recordamos lo fichaste no así yo siempre le digo recordate que el primero que hablaste pero nos juntamos en zona 25 a comer y me recuerdo que que fue el ahí fue donde yo dije como bueno yo sí me la voy a creer que yo soy diputado verdad o sea yo no y siempre le a samuel por ejemplo siempre le digo yo prefiero que me regañes por hacer las cosas que por no hacerlas verdad es mejor pedir perdón sí claro yo agarré el listado entre los 160 diputados y dije yo bueno me tengo que reunir de aquí al 14 de enero con la mayoría de diputados y aunque todas eran un primer acercamiento y todas eran ahí estamos a las órdenes y a ver cómo platicamos pero que quise como avanzar en todo esto con el objetivo de consolidar una mayoría lo que pasa es que yo no concebía la idea de ser oposición siendo oficialismo verdad yo creo que los a los compañeros les tocó caminar esa ruta difícil de estar peleando en el congreso y siendo oposición al régimen corrupto de llamate y sus diputados entonces creo que a nosotros ya nos tocaba ser el la segunda etapa donde íbamos a construir verdad entonces lo que te decía al principio de que a mí me daba miedo la gobernabilidad eso era lo que sí me quitaba el sueño yo no concebía llegar al congreso y haber peleado tanto para llegar tener 23 diputados y estar otra vez diciendo el día de hoy venimos con mucha dignidad a pelear en contra de las élites yo yo quería proponer y que las cosas sucedieran y querías ganar quería ganar quiero ganar entonces y si yo por ejemplo yo siempre hablé en campaña de la reforma de ley del deporte yo no quería que la pasara y hay tan tan chulo el patojo la ley del deporte pero nadie votó y 23 votos a favor y el resto en contra yo lo quería era construir y defender al ejecutivo defender el proyecto yo creo que la convicción misma de la voluntad de victoria me voy a y cuántos creérmela de los 160 cuántos fueron yo digo que en total digamos contando reuniones en conjunto con más gente yo habría hablado con unos 120 diputados tal vez y qué conclusiones conclusiones hay mucha gente presa de su propio partido político o de su pasado y yo que quiere hacer las cosas bien crees sí yo creo que hay mucha gente que es víctima y no son inocentes yo creo que hay algunos que son víctima de su propio de la propia dinámica partidista o politiquera de guatemala hay muy buenos cuadros en otros partidos políticos que es la única forma que conocen de ser política es la la actual verdad o la común digamos verdad entonces yo creo que hay una una oportunidad y para esta gente también hay unas joyitas que pero aún así no hay que cerrarle la puerta porque se les puede sacar provecho verdad al final un voto es un voto y y las 160 personas que estamos en el congreso y si nos ponemos de acuerdo por lo menos la mitad más uno creo que podemos construir cosas importantes se ganó esa esa primera votación 93 fueron 96 creo yo 94 92 yo después de 81 dejé de contar yo no 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 fueron 92 y cuentas 93 porque fueron 92 y cuentas 93 porque asumes que el pobre Julio Héctor hubiese votado también a su favor verdad pero oficialmente fueron 92 de 159 porque estaba Julio Héctor fuera pero muchos se han preguntado y ya hablando muy en serio yo creo que esto si requiere de de digamos honestidad y sinceridad a la hora de ser contestado que se ha que se negoció para poder ganar o sea hagamos los números tienes 23 votos de gente que tú sabes que se ve contigo tipo Sonia Gutiérrez otros digamos diputados reformistas rascando la olla juntas 35 como convences a los otros 60 más o menos para que voten por semilla y no voten para los que supuestamente están ofreciendo pisto amenazaban con el mp y todo ese tipo de cosas no porque aquí se plantó al valor azul y dijo que había habido pagos por los dos lados bueno si no me dieron en la mitad lo que dicen me dieron una gran estafa porque no he recibido nada y encima ibas a las reuniones y me la hicieron pero qué negocias con gente que está acostumbrada a tener esa clase dinámica política verdaderamente si se está introduciendo cómo hacer política de verdad y es la agenda legislativa a las comisiones de trabajo porque llegaban y si pidieron algunos dinero obra para mi territorio la gobernación por ejemplo y se les dijo que no por eso es que pues no se alcanzaron por ejemplo los 107 porque no todos y todas quedaron contentas sin embargo se supieron poner los límites también la parte de la junta directiva querían una posición o dos en la junta directiva porque eso implica poder pues entonces eso principalmente repito no fue fácil hubo que reunirse dos tres veces con el mismo diputado para convencerle y también sirvió mucho la presión social o sea se dieron cuenta que la gente estaba muy al pendiente y después del 14 aún más se dieron cuenta que si votaron ya sea a favor o en contra el pueblo le respondió de una u otra forma y los gringos también pues yo no leo con ningún bueno pero digamos algún incentivo yo creo que el gobierno gringo perdón por decir gringo funcionario público debería decir el gobierno estadounidense se ha portado bien o ha mostrado ha tenido acciones en favor de la democracia lo vimos con las sanciones que impusieron a diputados que votaron a favor del golpismo con lo de los magistrados del tribunal supremo electoral entonces creo que si suma esa esa ayuda de que hay gente que dice bueno no quiero perder mi visa o cosas así entonces creo que si tuvo que ver ahora fue una una experiencia muy a mí me gusta mucho soy un loco de esto soy un apasionado de la negociación hoy vamos a hablar de la de cómo te subiste a la a las mesas y eso viene porque se le se les veía como en la en su salsa pero bueno eso eso lo sí claro pero fue fue darle una mira yo creo que la clave de todo esto es que por primera vez un partido político de igual poder sin compromisos o bueno sin compromisos oscuros porque claro que tenemos compromisos con las personas y con con el pueblo vatemala pero creo que eso ya te da un margen de maniobra impresionante verdad el hecho de que no le ves nada a nadie verdad entonces realmente podemos sentarnos a hablar con otros partidos políticos luego le dimos la alternativa le tiramos el salvavidas a muchos políticos que habían tenido una carrera muy mala y que incluso le estamos dando un un digno retiro o una lavada de cara incluso verdad y eso creo que sumó mucho ahora aunque ustedes no lo crean dijera el programa de ripley si estuvo en discusión la agenda legislativa así hay intereses legítimos de las personas en la agenda legislativa y en en el en el apoyo del ejecutivo que esa parte es la parte polémica en tener una buena relación si muchos porque muchos distritales quieren exacto esa entrada con el presidente muchos diputados también se deben alcaldes verdad es una dinámica bien común en los distritos departamentales el alcalde pone mucho dinero para su campaña y le y le apoya al diputado del departamento para que llegue entonces quiera que no la voluntad del del diputado depende mucho de la voluntad del alcalde entonces el alcalde ningún alcalde quiere estar peleado con el ejecutivo por el tema de extraordinarios de obras de carreteras etcétera entonces había muchos alcaldes que le decían mira vos pégate a los de semilla mano y recuérdate que vos me debes a mí la campaña verdad y recuérdate que yo te puse el dinero del pasado va y eso no es un poco perdón la provocación que es una provocación pero eso no es un poco una ficción una una especie de de espejismo que se está empezando a ver ahora cómo se está deshaciendo lo digo porque la el tema de votar junta directiva del golpismo y de alan y de felipado y todos esos claramente la gente no quería que se fuese su primer su primera votación es un gran quemón se deshizo además esa coalición cuando se tiene que votar la segunda ni siquiera presentan presentan alternativa y tal pero esos que estaban hablando de entrada con el ejecutivo y demás ahora a lo mejor están queriendo cosas que son muy difíciles de cumplir y por eso se está viendo que la alianza ya no en nada en una semana perdió un poquito de fuelle puede ser pues o sea la parte de la relación que quieren tener buena con el ejecutivo ha sido porque siempre ha habido un intermediario siempre ha sido el diputado el alcalde precisamente porque en realidad el presidente o el vicepresidente nunca han tenido el control o ni siquiera se les ha visto sin embargo ahorita vienen a cambiar las cosas entonces el presidente ha dicho claramente la obra va a llegar a todos los territorios y no es porque me caiga mejor este alcalde o este sino porque hoy tiene que llegar entonces pues la gente quiere tener como una mejor relación para que le llegue más o le llegue mejor pero están están cambiando estamos cambiando las dinámicas algo muy importante y para para sumar a lo que decía elena es el tema de que y lo mencionaba hace un rato el de la del como dijo un colega ahí tenemos una alianza pegada con chicle porque lo que nosotros tenemos es una alianza por la gobernabilidad de hecho en las negociaciones previas muchos plantearon al final no se dio y qué bueno porque a mí no me gustaba ponerle un nombre a la alianza y uno de los nombres sonaba la alianza por la gobernabilidad pero pero nosotros lo que tenemos es eso es una alianza y una conversación permanente con otras bancadas yo creo que ese si le pusiéramos un nombre el nombre tiene que ser que nosotros abrimos una conversación permanente con el resto de bancadas en las cuales no actúan como borregos porque los incentivos no son amenazas o dinero si yo te si yo te amenazo a vos para que votes yo te puedo poner a votar por la ley del de los podcast y por la ley de cualquier cosa y cualquier ley muy importante y tienes que votar porque y no me importa tu electorado y no me importa tus principios y no me importa nada tienes que votar nosotros no tenemos eso verdad lo que tenemos una conversación permanente en donde en cada es bien difícil mantenerlo pero en cada decisión consultamos a los demás partidos y les voy a contar una pequeña incidencia yo antes en otra vida hace cuatro años era director de una cosa que se llama la escuela de gobierno hicimos una hicimos una un programa para diputados asesores en 2019 y les invitamos a participar a varias bancadas y demás tuvimos dos grupos uno de semana otro fin de semana y en uno de esos grupos estaban duay martínez y alan rodríguez ahí los tenía de alumnos míos dando vueltas por la por la escuela de gobierno verdad entonces yo no digo que estuve cerca pero de vez en cuando llegaba hablaba con ellos en esa época que obviamente no había pasado eran diputados nuevos no había pasado nada lo que después pasaron estos cuatro años hoy creo que no nos saludaríamos con demasiada amabilidad pero les escuché hablar de cómo era su propia negociación de junta directiva porque en ese momento ellos estaban en el lugar que ustedes han estado eran oficialismo y tenían entonces recuerdo perfectamente que el tipo decía y yo decía yo que en esa época estaba en la tele me iba a la tele por la noche decía me dan a decir pero por qué me cuentas a mí estas cosas o sea me llegaba decía vos daniel están pidiendo dinero ya los diputados y hay que darles algo han invertido mucho en campaña el presidente como que está resistente a soltar pero tiene que soltar hombre porque entonces empezó a tener pero una naturalidad a la hora de tener esas conversaciones que fueron que eran la verdad es que eran muy graciosas y muy interesantes de ver digamos casi desde la perspectiva antropológica a dónde voy con todo esto yo sí siento que muchos de los diputados son adictos a recursos a plazas a contratos a privilegios a poder a todo pero pero en un sistema con el nuestro la tragedia quizás que no sólo es poder o el poder se manifiesta de una forma puramente transaccional que es un poquito lo que estaban diciendo antes que tenemos que aprender a hacer política de verdad política y como se hace en otros países donde el discurso la propuesta las alianzas son mucho más importantes que mira pones a mi prima aquí entonces o sea un 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 personaje como joel martínez su amigo joel martínez verdad que para que no lo sepas el que estaba dirigiendo la la junta de debates en la famosa imagen donde david y otros están así encaramados a todas partes y elena está peleándose con 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 cómo se llama esta diputada de vamos con gracie verdad y toda esa toda esa tensión digamos muchos pensamos en una en una persona como él es un tipo que no ha abierto la boca en su vida en el congreso no sabían hablar no sabía cómo se llamaba el presidente alan rodríguez ese gordo voz inés y todo eso eso es una cosa impensable en otros regímenes políticos donde necesitas hacer política y entre entre otras cosas es hablar para poder hacer eso entonces estos adictos a la transacción no van a empezar a tener ustedes un montón de jonkis con síndrome de abstinencia alrededor y no van a poder darles lo que necesitan y la clave es las expectativas que hemos creado en la mar o sea lo que pasa es que suena feo porque pareciera como que los tenemos en una especie de 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 anexo de centro de rehabilitación pasando la la paralelismo que usaba las drogas va con la adicción que tienen a la corrupción pero no les queda otra opción vos o sea creo que hemos progresivamente cambiado las cosas bueno con el progresivo hasta el cuentazo del ganar las elecciones verdad pero hemos ido cambiando las cosas a un punto de que la oferta del otro lado no se equipara a la que está de este lado porque obviamente era más fácil que ganaran los corruptos cuando tenían el ejecutivo y hacían lo que querían con todo el dinero del del gobierno y tenían todo y no les importaba nunca la opinión pública porque de qué te sirve no importa si la gente te odia si vos te vas de viaje a miami a hacer todo el dinero del mundo ahora ya no pueden ir de viaje a miami ahora ya no tienen dinero del ejecutivo por eso primero que no tienen visa ya tienen dinero del ejecutivo lo que tienen es la reventada que les pega la gente en la calle en sus distritos hay diputados que en la primera elección donde ganamos con samuel en la presidencia votaron por el por jovel y les fueron a poner a su casa mantas en qué sé yo en los departamentos traidores de la patria y veían como el otro diputado de otro partido en su distrito lo casi que en andas lo llevaba la gente felicitándolo y como tres quiebres por ejemplo que la gente el prócer de la democracia en chiquimula encantado consigo mismo tres quiebres entonces como que la oferta de este lado sigue siendo mejor que la otra porque los lados sólo hay rechazo de la población y no hay incentivos igual no hablemos como que esto ya es un ciclo porque llevamos dos semanas cuidado no hablemos así como es que ya lo más cambia pero mi pregunta va un poquito más sobre eso sobre qué tan sostenible es porque siguiendo con la analogía de los drogadictos en un momento dado están están pues les quitas la coca y a ver si un día de estos pues aceptan tomar crack porque el otro no te da tanto pero te da crack te da algo verdad y estos no te dan absolutamente nada entonces ese para mí es uno de los equilibrios más complicados que ustedes como bancada tienen tienen que lidiar si de verdad nos seguimos enfocados y serios en esto de la lucha contra la corrupción en el congreso sí pero hablando como en esa misma analogía del mucho de drogas pero vamos ya terminamos lo de la energía de drogas lo que vas a decir ahora pero es con ese proceso de negación aceptación y todo eso en algún punto van a tener que ceder y ni modo porque no va a haber dinero para comprarles el voto y lo van a tener que aceptar entonces puede que ahorita están en negación todavía pero va a llegar la aceptación y puede que tarde un poco pero ni modo porque nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer y hay que entender que no nos están haciendo un favor no se están subiendo a semilla es un acuerdo mutuo tenemos 23 votos que en cualquier momento retiramos cuando se ponga corrupta la cosa pues o sea y sin nosotros tampoco logran la mayoría ya ninguno de los dos lados o sea ese es el problema y el tema es que es pero el tema es que se pongan de acuerdo y si se ponen de acuerdo tienen 177 claro claro pero a qué costo a qué costo nosotros tenemos sin el apoyo ejecutivo que es el incentivo mayor y si ellos se quieren atrincherar y ser los malos de la película pues pues cuentazos ahí va si es lo que quieren o sea podemos también ir al frente y jugar con ese escenario no no es como que nuestra vida misma dependa de estar aliados con esta gente es un reto complicado ese es el punto es un equilibrio complicado que no está ganado para nada pero así es la política sí es re bonito yo le decía a mi asesor la vez pasada le digo yo salimos del pleno y al final se había caído el cuórum y no sé qué y le digo vos sabes que me gusta le digo que como uno dice popularmente que que hay buena chamusca le digo o sea que no está arreglada la cosa sería frustrante para mí llegar votar 85 feliz tarde pasamos todo como en las épocas de llamatey donde tenía esos 90 pagados y nada o sería muy frustrante ir y decir bueno otra vez nos dieron cumbia en el volvimos a perder va y sino que yo llego y cual no está me había pedido mi almuerzo del comedor que está ahí y me pongo a almorzar le digo sabes que me alegra le digo que hay fútbol o sea hay un partido que tenemos que ganar tenemos que jugar va esto es un equipo de comunicaciones de comunicaciones y de y solo solo fútbol guatemalteco que sí claro solo sí no ves el europeo para nada mira a veces que no es el madrid estoy en un restaurante están pasando ahí la champions y lo veo pero yo soy hincha de comunicaciones y le tengo un cariño muy especial al extinto deportivo petapa que ya no no existe más por los corruptos también no existe el deportivo petapa cuénteme un poquito el día del de la junta directiva el 14 ahí estuvieron o sea en qué momento se le se se meten ustedes a esa eso sí fue chamusca de verdad claro eso sí fue lo de la puerta lo de la puerta fue estabas justo detrás de de jonathan verdad sí bueno sabíamos que los compañeros diputados de la une iban a dar como que unas declaraciones al al los periodistas contando que era lo que estaba pasando denunciando que no estaban trabajando básicamente y que querían atrasar un montón de cosas pues entonces nos dijeron acompañémoslos entonces estábamos ahí acuerpando medio acuerpando porque en realidad los que dijeron pues de repente porque yo en realidad no me recuerdo haber visto tanto a tantos diputados de la une pero estaba el diputado inés y alrededor estaban todos los periodistas como era como una rosca de periodistas entonces nosotros estábamos como alrededor de los periodistas en eso pues escuchamos a nuestra compañera laura que ya pasa como al pasillo donde estaba la puerta de que esta comisión de credenciales en eso escuchamos en algún momento que dijo la hora algo así como no me toque y nosotros así de quién está tocando a laura entonces ronald estaba más cerca el cual que pasó primero y lo que entiendo que pasó fue que al escuchar como que el alboroto salió uno de los diputados que estaba en la comisión y le creo que la hora intentó entrar y creo que la empujó lejos no puede entrar algo así entonces ahí dijo no me toque entonces dijimos aquí no van a estar tocando a nadie y nos movimos y fue como hay que entrar hay que entrar entonces ahí fue el mercedes monzón le pegó un par de buenos golpes a la puerta le abrió un par de veces pero recordamos que adentro la tomas de adentro habían seis deteniendo la puerta entonces ronald fue el que terminó de tumbar y fue como adentro porque entramos y si me recuerdo que entramos entramos tal vez seis tal vez o siete y estábamos ahí como alegando les a los diputados que no están trabajando que no sé que a todo esto todo esto es porque hay una tensión hay un riesgo real lo perciben ustedes como un riesgo real de que no les van a dar la credencial era porque ellos para empezar no tenían la facultad de poder decir mira tú si tienes permiso de ser diputado y tú no o sea tú porque no sé qué se están inventando no querían darle posesión a unos y a otros y ellos no tenían esa facultad el pueblo guatemala decidió en las urnas y dijo mira tú te vestís feo o me pareces corrupto pero igual voy a votar por ti y ganaste o sea eso fue lo que decidió el pueblo y se tenía que respetar entonces ellos tenían que ver a bueno esto es el que este carnet si lo dio el tse perfecto va eso era con el dpi llevaban como tres horas cuatro horas ahí y no habían hecho nada no habían revisado ni una sola credencial de ciento sesenta y estaban comiendo panitos cuando entramos ahí tenían sus bandejitas entonces no 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 se podía permitir y paralelo a eso no les daban los votos a ellos y estaban ganando tiempo era por eso sí yo yo vi como la gente de la planilla de Sandra Jovel los vi desesperados verdad caminando por los pasillos de la casa la arrasaba haciendo los números y por más que los volvieran a hacer no había forma que les saliera y denunciamos a mí yo molestando estaba hablando con un diputado y le digo y cuántos que están ofreciendo pues a como doscientos cincuenta y yo así va poquito y sabíamos donde denunciaron de hecho fuimos a ver y estaban reunidos en una oficina en la oficina de la rodríguez salió salieron varios compañeros con un bulto aquí en el no 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 deja eso salían enojados salían frustrados no les daban los números no podía entender que iban a perder verdad lo que pasa es que mira nosotros y yo se lo decía a samuela otra vez lo que pasa es que ahora somos 23 y no somos 23 peones somos 23 alfiles o sea hábiles y con y con capacidad y esta vez sí estábamos preparados para ganar a toda costa o sea fue un rollo bien bilardista ahí de que ganar no era lo más importante sino era lo único importante no había mañana entonces sabíamos que las formas no importaban que lo que pudiéramos hacer incluso de usar la fuerza física no importaba porque lo único que importaba era la patria y suena bien romántico pero yo ese día el 14 de enero yo estaba dispuesto a dar mi vida por la toma de posesión del presidente de arevalo y defender la voluntad popular entonces así fue verdad y si tocaba subirse al al a la junta directiva le tocaba botar una puerta o si tocaba a la fuerza hacer el quórum con los 180 nuevos y darle posesión al presidente estábamos dispuestos a hacerlo eso sí esta vez estábamos acompañados de una estrategia que la cual seguimos al pie de la letra y digamos hubo como arenga al entrar estaban así como alguien les dijo bueno y vamos a ir a esta pelea y sí 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 bueno quién fue quién dio el discurso mira nos juntamos en la oficina de andrea reyes verdad sí tempranito sí sí a la mañana y hablaron varios habló patio antes habló samuel dimos instrucciones cual camerino de fútbol así vos vas a ir por la izquierda o vas a ir por la derecha a vos te toca esto no puedo levantar la mano y vos emocionas para esto y sólo un paréntesis ahí es lo importante de estudiar ciencia política claro porque siento que también muchos políticos han hecho política pero no han sabido de entonces tener como una base una estrategia una teoría en la que basarse también me hace sentir feliz de lo que estudié y que sí se ve reflejado en el trabajo que hemos hecho porque también nos molestan así como hay eso no es una ciencia pero con todo respeto los abogados no podrían hacer lo mismo que hacemos los politólogos o si no es una ciencia eso sí no es una ciencia vemos que si tiene resultados pues entonces cierro paréntesis continuar sí claro como te digo fue cuál cuál estrategia de fútbol y bueno vamos a salir de aquí a la oficina y regresamos siendo diputados y con el presidente en la en el palacio o sea así y en la junta directiva y ganamos la junta directiva ganamos dos juntas directivas en una semana entonces yo yo sabía como volvemos a la pregunta del principio sabía que íbamos a tomar posesión aún así implicar a todas estas cosas verdad pero esto de subirse a esto fue una acción a ver no planificada exactamente de bueno en tal minuto vos te subís pero sabíamos que era uno de los pasos a seguir o sea sabían la reticencia que iba a tener joel martínez era un riesgo teníamos en años estaban dispuestos a porque el pobre señor se quedó que nunca le había pasado tenemos estar lleva 40 años en el congreso pero nunca había tenido que hablar nunca había tenido que que enfrentarse a algo como eso y teníamos escenarios de la a la z o sea sí porque el escenario va todo era bien pues o sea llegábamos tomamos posesión votábamos sentaditos todos y y asumía samuel y luego el presidente pero también tenemos escenario b c d y al final fue una mezcla rara entre el b y el c sí pero terminamos muy bien o sea se ha ido todo muy bien qué te dijo gracie doménica de león se llama verdad y si de león sí no me recuerdo mucho de hecho no no me dijo mucho a mí porque encima también encima en frente a mí está mercedes y se ve como los gestos que le haces tú así sí como qué 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 se decía venga hambre todo el mundo me pregunta y ya salió como un mini vídeo del live que yo estaba haciendo porque yo estaba transmitiendo en tiktok verdad pero lo que pasó fue que nosotras estábamos cuidando la entrada por así decirlo entonces ella dice como yo quiero pasar y le dije ustedes de la junta directiva no bueno entonces no la voy a dejar pasar cuando usted sea de junta directiva yo con mucho gusto la dejo pasar pero hoy no es el momento así que no y me dice pero usted tampoco es de junta directiva y yo le dije yo no estoy adentro y le dije estoy aquí en la entrada y porque se ve que tú lo haces así en la entrada y entonces no estoy adentro y de ahí no sé también le alegaba un poco a mercedes porque encima se le quedaba viendo no sé cómo le pegó de hecho sí le tiró como el cuerpo a mercedes entonces mercedes se puso como más firme y ya casi se va para atrás y ahí fue donde se molestó más y pues yo le dije que creo que le dije algo así como que nos respetara que nosotros nos había elegido el pueblo porque confiaba en nosotras y dijo bueno a mí también me elijo el pueblo y no me recuerdo la verdad es que ya pasaron dos semanas entonces algo le dije de que de qué departamento era que íbamos a investigar algo así y la gente empezó a poner ahí es de kiché que no sé qué y yo estaba leyendo ahí en el live y ahí fue cuando me intenta tirar el teléfono porque se molestó y dije bueno vamos a investigar algo así le dije y luego llegó no sé si ella era pura golpista ella se puso a decir que ella conocía casos donde las actas no sé qué es decir una serie de estupideces de de primer orden verdad lo que sí me gustó fue que fue precisamente como un diálogo o sea yo no le insulté no le dije nada feo sino fue yo no voy a pasar y no y así que grandes igual mercedes mercedes estudiado agronomía entonces y la cc igual les ha bajado la bajado la la bancada hoy acepta un amparo de de arán rodríguez que básicamente dice no pueden porque están suspendidos lo cual es avalar lo que hizo el juez orellana y ellos saben y es que ellos lo saben que es una aberración y saben y ellos saben que van a darle la razón a semilla eventualmente que van a tener que decir porque no es por semilla es por el sistema de partidos ellos no quieren que un juez penal abamos abamos que tiene unos problemas de formación de firmas falsas y todo lo demás de primera categoría que vamos a hablar aquí en el programa de eso pero ya saben que un juez penal no puede ir anulando partidos se lo están haciendo exclusivamente semilla eso cómo les hace sentir pues primero hay que hay que hablar de que esta es una decisión política de la cc o sea es una batalla política no esto ya es fuera del margen margen de la ley porque han actuado fuera del margen de la ley porque si tienen motivaciones políticas para para tomar estas decisiones que toman entonces yo creo que nosotros tenemos ser pragmáticos lo que pasa es que nosotros nos podríamos encauzar en una batalla frontal contra la cc y y el ejercer el el como se conoce normalmente en política de la chiva no quiere salir de ahí verdad y decir bueno y volvemos a escoger si nos y nos votan la directiva y la volvemos a escoger y un mensaje pero mientras tanto las problemáticas en guatemala siguen sucediendo y mientras tanto legislativo está parado entonces nuestra prioridad no es una victoria personal sino es que la gente tengan ley de competencias que la gente tenga ley de competencia perdón que la gente tenga ley de aguas etcétera entonces la prioridad o por ejemplo a nivel individual y estoy seguro que a nivel de la bancada también la prioridad número uno es solucionar los problemas cotidianos a las personas los cuales son responsabilidad del legislativo del ejecutivo ya los problemas personales personales pues no los podríamos resolver entonces en lugar de escoger encauzarnos en esta batalla frontal contra la cc política lo que queremos es ser pragmáticos ser prácticos y bueno si no quieren que sea samuel que sea neri pero que la cosa avance para que podamos empezar a cumplir lo que le ofrecimos a la gente porque llevamos flores aquí a tangente porque hemos traído esas flores bueno hoy nos invitaron a la conmemoración de los 348 años de la universidad san carlos de guatemala entonces hubo una pequeña ceremonia así pues la conmemoración llegó invitaron a la señora vicepresidenta karen herrera a la sede la eu que se abrió hoy nuevamente y nos invitaron por ser bueno algunos por ser egresados estudiantes de la universidad de san carlos y pues a otras como aliada estudianta que hemos nos hemos acompañado en las calles con el movimiento estudiantil pues yo soy fui parte del movimiento holandivarianos que articulamos en muchas oportunidades con la eu y con distintas organizaciones de la usac entonces venimos de ahí y las flores porque recordamos a quienes dieron la vida incluso por defender guatemala y es salvable la universidad por supuesto si hay que hacer y primero hay que sacar a walter mazareos verdad y es la pregunta cómo cómo es mira lo bueno es que aparte de corrupto es bien torpe entonces ha incurrido en muchos delitos y sabéis así a a la luz pública laborales es los que los primeros que están mira yo ahora tengo le tengo interpuestas dos denuncias por distintos delitos a walter mazareos una por depredación de bienes culturales por responsabilidad de los funcionarios ante el patrimonio cultural porque en las mal llamadas remodelaciones que le hicieron a la universidad cuando estuvo cerrada él destruyó varios murales que en el 2011 fueron declarados como patrimonio cultural de la nación como los que están en el edificio m5 a la par del s1 también en la escuela existió estoy mal en la facultad de ciencias no no en económicas en económicas hay también uno que fue borrado lo cual incurre un delito y ahí está porque la prueba más fácil más fehaciente es que ahí está la pared pintada de gris o de otros colores luego también por lo que acaba de suceder en la facultad de derecho porque él es responsable según los estatutos y según la ley él es responsable de la seguridad de la comunidad universitaria pero ahí también se fue en la cola del decano de derecho y el encargado de seguridad el jefe de la diga y también por ejemplo el coordinador de información pública yo varias veces le pido información pública y simplemente no la no la dan también le puse una denuncia entonces está esa vía legal por como te digo aparte de corrupto es torpe entonces ha cometido muchos errores incluso hay amparos que están ahora en porvenir o están en cola digamos en la cc desde el nombramiento desde las elecciones es es una cosa completamente ilógica y dictatorial ganar las elecciones si con ningún voto en contra verdad y que sólo participaron los electores de de masariegos entonces la ruta es política también es una ruta legal para para sacarlo walter masariegos pero también lo que hay que hacer es quitarle un montón de poder porque viene elección de cortes por ejemplo ahí también tiene poder la universidad de san carlos entonces lo que hay que hacer es reprimir mi percepción es reducir el poder de walter masariegos únicamente a la universidad o en su efecto al al campus central verdad también hay mucha gente buena que se ha acercado a nosotros funcionarios de la universidad de san carlos que también son víctimas de los de los crímenes de masariegos con los cuales hay que hay que rodearlo verdad y cuando lo tengamos rodeado le damos para abajo pero ya este año hay algunas elecciones que se tienen que llevar a cabo verdad o sea tendrían que llevarse a cabo varias elecciones de varias facultades por ejemplo para que empiece a haber un poquito de equilibrio en el consejo así es por ejemplo primer lugar el consejo está desintegrado el consejo superior universitario lo que en la solicitud de información pública que yo hice por ejemplo una de las de las solicitudes es el quórum o el cómo está integrado al consejo superior universitario por ejemplo está la orden clara de restituir a camino por ejemplo el estudiante que fue criminalizado y simplemente no entonces el csu que está actuando actúa a su antojo y de manera ilegal entonces lo que decías vienen las elecciones de la facultad de derecho ahí hay que sacar a este tipo de arregla que es un corruptazo de primera y hay que ir construyendo todas esas cosas para ir quitándole poder a masariegos y luego pues confiar en o hacer que funcionen las instituciones de justicia para ponerlo en la cárcel porque es un delincuente si tuvieran que elegir una ley pasar una ley que ustedes impulsasen al margen de las leyes que están en la agenda núcleo de semilla pero si tuviesen que pasar una ley que tenga su firma su sello su interés personal cuál sería estoy pensando no bueno yo siempre hablado de la reforma ley del deporte la reforma ley del deporte pues ya existe ya está avanzada y ayer ofrecí un space de twitter que le iba a compartir entonces va a compartir completa en algún lado pero es simplemente fortalecer al deporte fortalecer a las asociaciones deportivas departamentales quitarle este factor miguel martínez que tanto se involucró en el deporte el deporte gracias al gobierno de juan jose arevalo tiene la parte autónoma con la confederación deportiva autónoma de guatemala pero también de parte del ministerio de cultura y deporte como se cometen muchas ilegalidades o no se lleva a efectividad todo el proceso de desarrollo de un atleta entonces yo le tengo mucha fe al deporte y yo creo que el promover esta ley del deporte que ya está avanzada que es la consensuada entre la gente del buena del deporte en guatemala me gustaría que esa sea la firma de mi de la décima legislatura de mi parte digamos bueno honestamente a mí me gusta mucho el tema de la cultura del arte honestamente no tengo en mente ahorita como una nueva ley porque hay muchas también pendientes eso es algo que también siempre pongo la ley de cines está la ley de cines está la ley de espectáculos por ejemplo entonces hay mucho trabajo que ya se presentó entonces no es que que sea mío propio digamos sino que se va a retomar totalmente pero algo nuevo que me gustaría impulsar lo voy a estar trabajando en estos años lo dije en campaña y si lo voy a cumplir el tema de las veterinarias públicas es algo que es realidad en muchos países y en guatemala todavía no el tema de los perros callejeros por ejemplo es un problema es un problema de salud pública pero también tenemos nuestras mascotas que merecen también tener una vida bien entonces si las vacunas por ejemplo de las personas son caras también atender a nuestros animalitos llevarlos al grooming por ejemplo también implica como un buen gasto que por supuesto que es una responsabilidad que uno adquiere cuando adquirís un animalito pero también tenés el derecho de sentirte apoyada por tu estado de que va a haber un lugar donde lo puedes llevar a que tenga una consulta por ejemplo entonces eso veterinarias públicas me gustaría muchísimas gracias por haber estado aquí a los dos van ahora a pleno verdad sí entonces no les hago esperar más que ya tienen que ir a pleno muchísimas gracias por haber estado aquí en tangente y gracias a ustedes por escuchar por ver ya saben denle al botón de suscribir a tangente gt en nuestro canal de youtube plataformas de podcast pronto vamos a tener patrón esperen las novedades vamos a sortear allí a los miembros de patrón premios y camisetas vamos a tener sorpresas en ese sentido verdad carlos eso ya en camino y aquí en tangente gt buenísimo nos vemos y y y y y